Bienvenidos y bienvenidas, esto es mucho más que rock and roll, parece que ya vemos la luz al final del pasillo, como dice, o el del túnel, si es un poquito más lejos, aunque lejos sí que ha sido dos meses en confinamiento y nosotros aquí, fieles a mucho más que rock and roll, a compartir la música, los pelos me tienen loco hoy, a compartir la música, los vídeos, esto no ha parado, en YouTube, en Facebook, en definitiva en las redes sociales se han convertido en escaparates de músicos que han sabido sobrellevar este tema un poco más allá, han podido realizar temas propios, versiones de otras bandas desde el confinamiento, desde sus propias casas, dos programas hemos realizado en ese confinamiento session que hemos querido titular, un poco pues agradeciendo a todas esas bandas que han sido capaces de realizar esa música, casi podríamos decir hasta directos improvisados en sus casas. Volvemos a la normalidad, a lo que han llamado nueva normalidad. Mucho más que rock and roll, vuelve a su línea habitual, vuelven cinco preguntas, un batería, esta semana vamos a tener a Leo, el bajista de la banda Tocados, que ha tenido que suspender la presentación en directo, pero no en streaming, así que en las redes sociales, en su Facebook, tienes toda la información referente a todas las bandas, tanto las que mucho más que rock and roll hacemos sonar en los diferentes programas como, pues yo creo que todas o todas, o sí, o sí, vamos. Esta semana vamos a irnos de conciertos, de festivales en Canarias, nos vamos a ir. Vamos a comenzar en la isla de Fuerteventura, el Fabelo Rock, el barrio de Fabelo, en Puerto del Rosario, donde estuviesen actuando malformaciones congénitas, Abuela Muerte, Señor Agente, Fernikan, Heri y Mao, y Guineo Colectivo, si no me falla la memoria, fueron las bandas que estuvieron actuando en esta última edición del 2019, perdón, me doy la vuelta así, así me molesta menos, en esta última edición del Fabelo del Rock, y que ya este año, pues, anunciaban que se suspendía la edición del 2020. Así que nosotros en mucho más que rock and roll, nos retrocedemos en el tiempo, nos situamos en el año 2019, en junio, el 29, todo de cabeza, porque lo tenía anotado, pero te lo voy a decir todo de cabeza, pues luego ya te lo confirmo. Malformaciones congénitas en directo, sonando en mucho más que rock and roll. No nos cansamos de repetirlo, con una música acompativa y no comercial, no colabores con aquellos que participan y ayudan a la multinacional. que quieran el disco, señor agente de Abuelo Muerto, malformaciones ahí, pueden conseguir. Y se miran para apoyar. Nuestra música nace de las calles, y está ahí donde deberá estar, no en los despachos de los decenarios. Un turnero de la música, pues la música nace de los gestos, pero como Dios y los barrios, estamos en la procesa y aquí está la resistencia. Con una música competitiva y dos como bestias No colaboran con lo que requiere ser una multinacional Con una música competitiva y dos como bestias No colaboran con lo que requiere ser una multinacional Con una música competitiva y dos como bestias No colaboran con lo que requiere ser una multinacional Con una música competitiva y dos como bestias No colaboran con lo que requiere ser una multinacional Con una música competitiva y dos como bestias No colaboran con lo que requiere ser una multinacional Con una música competitiva y dos como bestias No colaboran con lo que requiere ser una multinacional Con una música competitiva y dos como bestias No colaboran con lo que requiere ser una multinacional Con una música competitiva y dos como bestias No colaboran con lo que requiere ser una multinacional Por una música competitiva y dos como bestias No colaboran con lo que requiere ser una multinacional No colaboran con lo que requiere ser una multinacional Por una música competitiva y dos como bestias 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 Otro de los festivales a los que pudimos asistir en este 2020 fue en la isla de Tenerife, el festival organizado por Planet Caravan, hablamos del Festival Vulcano Fest, donde reunió a un buen número de bandas. Esta semana vamos a traerte a Bon Bones of... vaya con el pelo, oye, tendré que hacerme una cola. No, que lo comience en el de la coleta. Vale, bromas aparte. Nos vamos a la isla de Tenerife, a la guerra cultural. La Laguna, Bones of Mirabas, estuvo actuando en el Festival Vulcano Fest, el primer festival que organiza esta asociación o esta gente de Vulcano Fest, que no conciertos, han organizado bastantes conciertos en anteriores años y el que tuvieron que suspender también en este 2020. Con más ganas, segurísimo. ¿Que habrá en conciertos? Segurísimo. Pero que el aforo se ha habido reducido, digamos, en esta... por esta pandemia y que ahora es un tercio de lo que antes había, pues es lo que por lo pronto nos están diciendo. Por ahora, por ahora, por ahora, por ahora, nosotros nos vamos a quedar en el recuerdo, al menos de principios de año, en enero, en el Agricultural con Bones of Minerva. ¡Gracias! 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 Como decíamos al principio del programa, volvemos con 5 preguntas, 1 batería. Esta semana nos visita Tocados, nos visita el batería de la banda Tocados de la isla de Gran Canarias. Hablamos de Leo, comenzamos 5 preguntas, 1 batería. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y qué coño puedo ser yo? Si el rock and roll vive en mí, lo que te doy es solo un pedazo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hola, mi nombre es Leo, soy el batería de tres formaciones, y bueno, la primera de las formaciones se llama Tocado, es una formación que hacemos un rock de los 80, un grupo de música propia, y bueno, super grupazo, teníamos un proyecto ahora para ir a tocar a Lanzarote, no ha podido ser, estamos encerradillos y bueno, pues... ya iremos por ahí para que vivan un concierto más en directo. La segunda de las formaciones se llama Human Red, y con Human Red hacemos también rock en música propia, un rock mezclado con indie, bueno, bastante... también un grupo bastante bueno, y el siguiente de los grupos es un grupo de cover, se llama... Los hombres de Cintia, que también es super grupazo, y hacemos música de los 80, bueno, versionamos temas de Lex Zeppelin, versionamos temas de Exidici, bueno, Miguel Ríos, bastante... un grupo super grupazo. Bueno, voy a hablar de cuando empecé a tocar la batería, realmente llevo, empecé a los años 84, 85, llevo más de 30 años tocando la batería, y esto comenzó, bueno, en principio yo quería ser guitarrista, pero yendo a... al local de ensayo, donde ensayaba mi hermano con un grupo, el batería le fallaba mucho, y... un día me propusieron que si... que... que si... podía cubrir ese hueco y tocar... con ellos por ahí... y bueno, digo, vamos a probar... eh... fuimos a buscar la paqueta, y bueno, no... no... no estaban las paquetas por allí, cogimos un... un palo de... 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 de una fregona, e hicimos dos trozos ahí como pudimos, y fueron mis primeras paquetas. Debo decir que mi primera paqueta fueron... eh... dos trozos de palo de fregona. Eh... entonces, eh... ahí fue donde yo empecé, fueron mis comienzos con el tema de la batería. Y bueno, eh... sí toco algún... o aporreo algún otro instrumento, porque eh... cuando estuve en la escuela de jazz, tenía que aprender algo de armonía, aporreo un poco lo que es el piano, y aporreo un poco la guitarra así... por encima, el xilófono... y... pero bueno, eh... y hago voces... eh... mi... mi... mi voz armoniosa... yo soy aquel... que por la calle te persigue... es una voz... eh... armoniosa... eh... he estado en bastante bandas... eh... eh... entre las bandas que he estado... bueno, algunas se me quedará por ahí por nombrar, pero bueno... eh... estuve en un grupo que se llama Espiral, donde hacíamos... pues... Rosanova... eh... jazz... eh... algo de fusión... Zamba... eh... bueno... cogíamos el... 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 el libro eh... musical de los músicos... y en un templo dábamos lo que... lo que que teníamos ahí, por ejemplo... en las diferentes salas ese estilo de música y luego estuve en otro grupo que se llama Canary Band con Canary Band que está por ahí en una camiseta con esta formación quedamos segundos en un programa que se llamaba Imaginar Rock hacíamos Blue que con Canary Band eran temas propios y la verdad que fantástico grupo luego tuve 7 años con una orquesta, la orquesta golosina de terror la orquesta golosina de terror que hace salsa y merengue y ahí me di un salto del rock, del heavy a la salsa y al merengue porque yo abarco bastantes estilos bueno, luego estuve en una banda de cover que se llamaba Quinto Elemento que hacíamos música de los 80, de los 90, de los 70 también fue la formación de Quinto Elemento luego estuve en una banda también de cover que se llamaba BBQ que también hacíamos una cosa así parecida y luego estoy en estas tres bandas fantásticas haciendo algo bastante profesional, haciendo música propia y también haciendo cover pero también bastante profesional porque medimos mucho todo lo que hacemos yo tengo un abanico increíble y de estilo, ¿sabes? de rock, de jazz vamos, de muchos estilos mis principios digamos que fue el X-Zepelin Black Sabbath, Uriam Hill, Deep Papel mi religión Genesis, Phil Collins Paul Lee la banda de jazz por George Benson pues estaba Lee Rittner, Padmeseni David Waker bueno, allí una cantidad de bandas y luego de estilo porque también me voy por el pop o sea, podría estar aquí un montón de tiempo nombrando cantidad de bandas que a mí me gustan mucho voy a decir un tema que se me quedaba Kiss también me gusta, me encanta de Lex Zeppelin que se llama Escalera al Cielo es un tema que a mí me gusta pero bastante, muchísimo pero ahí podría nombrar infinidad de temas y bueno, hay una pregunta que me hace monstruos de la formación Black & Net donde me dice si a ti también te dicen que te aceleras o que le estás tocando muy fuerte sí, sí me lo dicen todo depende de de cómo es el del momento que estés anímicamente de cómo estás siempre hay que practicar los temas hay que tener un control sobre ellos pero bueno depende del día depende de esos factores ¿no? de que estés bien contigo mismo y que conozcas el tema a la perfección si se conoce el tema a la perfección sales solo y bueno también es verdad que a veces las bandas o sea el resto de los músicos tiran de uno y también es verdad que a veces el resto de las bandas tira de uno tanto para antes como para atrás quiero decir y bueno yo siempre el truco que yo empleo cuando estoy tocando la batería es saber escuchar si yo aporreo fuerte la batería no escucho el resto me escucho a mí solo y es importante escuchar y que el resto de los músicos también tengan esa técnica de escucharse unos a otros porque al final lo que estamos haciendo es conversar unos con otros tener una conversación que el público luego va a escuchar y es importante que quede claro lo que está diciendo cada uno de nosotros por eso el tocar fuerte a veces hace que no escuchemos lo que está haciendo el compañero y bueno quiero dar las gracias a Jonás por darme o brindarme esta gran oportunidad de poder pues nada de poder o de que me conozcan ahí por ahí por la zona de Lanzarote y espero que que no sé si si en Fuentes de Ventura no sé exactamente si esa señal llegará al canal la verdad que yo no tengo ese canal pues nada gracias y un abrazo para todos vamos a ver lo que bueno pues comentamos al principio o hace un momentito sobre la vuelta de los conciertos el aforo limitado que vamos a tener vaya el aforo limitado que vamos a tener durante no se sabe cuánto tiempo por lo pronto hablan de un tercio del aforo 25 personas 25 personas en aforos digamos en espacios reducidos en espacios cerrados y 200 en espacios abiertos la cosa no pinta demasiado bien en cuanto a la música en directo hay muchos festivales que ya han dicho que aplazan hasta el 2021 el fest el resurrección el huaquen como digamos los más importantes o los más grandes otros aún mantienen la esperanza de poder hacerlo no sabemos de qué modo se podrá hacer ya que si hay que reducir el número de personas que van a acudir al festival no sé cómo lo harán por lo pronto leyendas del rock se mantienen no han dicho todavía ni sí ni no lo mismo con el asquena rock tres cuartos de lo mismo andan ahí esperando a ver lo que pasa Madrid resiste tampoco ha dicho nada aunque se se dice que la comunidad de Madrid ha suspendido todos los eventos en lo que respecta a Lanzarote el festival de rock de San Ginés pues parece que también está en el aire acaban de comunicar hace muy poquito que todos los ayuntamientos los siete ayuntamientos de la isla han decidido posponer todos los actos hasta el mes de octubre San Ginés en agosto así que nos vemos en la necesidad de de aplazar o se verán más que me veré yo no me tengo que ver se ve la necesidad del festival de rock de San Ginés de haberse aplazado como también lo ha hecho el festival más que rock en Tenerife o el propio Favela Rock que decíamos hace un momentito nos quedan otros como el el Lebrancho el el Wing of Rock también tenemos en la isla de Tenerife el festival de de taco el taco suena festivales que por el momento no se saben si si volverán con ese aforo muchos son gratuitos y será mucho más difícil controlar el aforo de las personas que entran que salen mantener las distancias todo por el momento se se ve como muy complicado pero que seguro seguro que al final todo esto se llevará de alguna manera que podamos poder disfrutando disfrutar de la música en directo el igual que conciertos de bandas programadas que han tenido que ser suspendidos o aplazados luego tenemos el tema como Ticketmaster que han dicho conciertos cancelados devolución de entrada conciertos aplazados no hay devolución de entrada luego tienes la otra parte donde claro si devuelves la entrada ese dinero vuelve al usuario evidentemente o al fans de la banda pero que pasa con lo que hay detrás técnicos montadores luces escenarios manager banda hay un montón de gente que está ahí detrás que no se ven y que también parte de ese dinero que se ha dado para la entrada pues dependerá pues dependerá un poco de ese de como decíamos de ese dinero que hemos dado o que has dado tú si has tenido alguna entrada previa compra con meses de antelación así que todo ahora mismo es una duda no sabemos qué pasará pero que esperemos que todo esto se solucione lo antes posible y si tenemos que ir la mitad pues iremos la mitad dicen que un tercio a ver te hablo de la experiencia de Canarias un tercio era igual hasta menos de lo que antiguamente iba la gente a los festivales o a los conciertos y luego se quejaban lo más grande ahí lo dejo nos vamos hasta la isla de la Gomera y estuvieron actuando metalmorfosis hace unos años en el Villa Villa Rock de la Gomera o San Sebastián de la Gomera en la capital donde se celebra el festival con ellos nos fuimos hasta la Gomera y esto es lo que se grabó o lo que grabé durante ese viaje y esa actuación de metalmorfosis en la isla de la Gomera seguimos rolando por las islas canarias con metalmorfosis menuda revolución la madre que los parió pocas palabras pasando hay confusión tantos años robando y el pueblo su amor soy el puto amo no hay cualquier religión no dudé me cogerán no huya con idolatros en este mundo de tanta corrupción no quemaremos nadie ni nadie ni tú ni yo nadie ni tú ante tu coche y viaje Ya sobran que pague, maldito cabrón No dudes de cojera No huya, codito ladrón No dudes de cojera No huya, codito No huya, codito ladrón No huya, codito ladrón No huya, codito ladrón No huya, codito ladrón ¿Cómo fue más tu inocencia Ante la autoridad Que este sea el juicio final Tu perfil escondes Que no puedes parar Queriendo ganar siempre Un millón más No dudes Te cogerás No huyas Con mi corazón No dudes Te cogerás No huyas Con mi corazón 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 Vamos llegando ya al final Por no decir que ya acabamos mucho más que rock and roll Esta semana lo hacemos con un recuerdo todavía más antiguo Nos vamos hasta el año 1993 A la plaza, bueno a la plaza, a la zona de Llamán Frente a la Casa de la Juventud de Llamán Don Benito creo que se llama la plaza donde se celebraba Donde se celebraron No sé si todavía siguen o no se celebran conciertos en esa ubicación Sí sé que en el año 1993 Inadaptados, Guerrilla Urbana, Rekin y Garroteville Estuvieron actuando en esa plaza Y de ahí extraemos uno de los temas de Garroteville Versioneando a Scorbuto Con ellos, con Garroteville Nos despedimos hasta la próxima semana Aquí, en mucho más Que rock and roll Ya queda menos Sean malos mi gente Los palos me tienen locos Salud Nuestro homenaje a una de esas bandas Que nos marcó a todos Seguramente a mí que más de uno Para todos ustedes un tema Vamos La historia triste Que no se entera A la semana Que no se entera Que no se entera Que no se entera Cien. A la semana Se entera No se nos guía, no se nos besen, no se tu vida No se nos sola, no se en tu espíritu No se ocurra suel, íntimo saludo 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 No se ocurra suel, íntimo saludo